El otro día estaba repitiendo Los Increíbles por enésima vez, y caí en cuenta de dos cosas. La primera es que definitivamente es una de las mejores películas del mundo mundial, especialmente con el doblaje argentino oficial que sacaron en esos tiempos cuando Pixar quería hacer más accesible sus películas con doblajes regionales. Sí, fue un doblaje ultra oficial y la voz de Mystery Increíble la hacía el mismo tipo que dobló al abuelo Simpson hasta el 2013. La segunda cosa que noté es que Síndrome es más hipócrita y obsesivo de lo que pensé en primer lugar. Y sí, obviamente ese es uno de los puntos centrales de la película, junto con la familia, la idolatría, el odio, y nunca en la vida diseñar un traje de superhéroe con capa, pero viendo cómo intentaba hacerse pasar por un superhéroe en la batalla falsa contra el Omnidroide, me di cuenta que si no fuera por su necesidad de humillar a los verdaderos supers y alimentar su frágil ego, en realidad lo único que le faltaba para que la gente lo adorase como un super real, era, bueno, no ser un villano ultra malvado en primer lugar, porque todo el resto ya lo tenía. Pero aunque pueda parecerlo por sus habilidades, todos sabemos que no es un super en realidad, porque Síndrome no tiene superpoderes, ¿no? Sí, creo que ya puedes ver por dónde irá esto. Excepto por la sección en donde discutimos si Síndrome se llama así, y no ha descubierto que es un super porque tiene Síndrome de Down, pero me estoy adelantando. World of Tanks es un maravilloso juego completamente gratis para PC, con millones de jugadores mundiales, más de 40 arenas de batalla, y la alarmante cantidad de más de 800 tanques, para que puedas sentirte como un verdadero comandante de tanque en una ofensiva acorazada. Seguramente ya habías escuchado de World of Tanks, y si un excelente juego de tanques al módico precio de gratis suena ideal para ti, estás de suerte, porque del 1 de diciembre al 9 de enero estamos en el mayor evento del año, Holiday Ops. Puedes recibir toneladas de recompensas, tanques, personalizaciones, tripulaciones y bonificaciones con las misiones especiales y las misiones diarias del evento. Además, cada año World of Tanks presenta una celebridad, y la de este año es Vinnie Jones, quien llega con un desafío que consiste en 28 misiones con un montón de recompensas. Estas recompensas incluyen al comandante Vinnie Jones, estilos 2D únicos, descuentos en vehículos y muchísimo más. Así que, si este gran juego te llama la atención, estás de suerte, porque si registras tu nueva cuenta yendo al link en la descripción y usando el código COMBAT, recibirás gratis 7 días de acceso premium, 250 mil créditos, el tanque premium Cromwell B, y 3 tanques de alquiler para 10 batallas cada uno, Tiger 131, T-78 y Type 64. Y si ya has jugado World of Tanks, no desesperes, porque el código te dará 3 días de acceso premium, el camuflaje bargain, 7 días de alquiler del tanque premium Centurion, o una compensación de 100 mil créditos si ya tienes este tanque en tu garaje. Así que recuerda usar el código COMBAT al registrarte, y aprovecha todo lo que World of Tanks tiene para ti. El argumento más básico para defender la teoría de que síndrome tiene superpoderes, es obviamente hablar de su inteligencia. Y sin entrar en la discusión de si la superinteligencia califica o no como un superpoder, es obvio que síndrome ha logrado hazañas que ningún otro ser humano normal en este universo podría lograr, y es algo aún más evidente al inicio de la película. El nombre real de síndrome es Buddy Pine, y él era el fan número uno de Mister Increíble. Por razones no exploradas en la película, de niño tiene problemas de identidad, y decide definirse a sí mismo proyectándose en su héroe favorito, y queriendo convertirse en su compañero Incrediboy a la fuerza. Buddy es muy insistente, y aunque Mister Increíble no quiere ponerlo en peligro, Incrediboy demuestra ser muy capaz, llegando rápidamente a un enfrentamiento con Bombo a Josh, gracias a unas botas cohete que él mismo diseñó. A la edad de 10 años, y en 1947. Ya conoces el resto del incidente. Mister Increíble trata mal a Buddy y hace que la policía se lo lleve para su casa, y Buddy decide entonces seguir el camino de la maldad. Y durante los próximos años, sigue demostrando ese intelecto superior, y lo usa para convertirse en un diseñador de armas ultramillonario y super exitoso. Se compra una isla secreta para seguir desarrollando su tecnología, y hasta construye su propia fuerza de seguridad. A lo largo de la película, también vemos otro montón de tecnología milagrosa, como los guantes de energía punto cero, que pueden congelar lo que sea, y niegan por completo el efecto de la gravedad, o el robot flotante submarino ultrafuturista que lanza de uno de sus brazos para encontrar a Mister Increíble hacia la mitad de la película. No podemos olvidar al Omnidroide, una máquina de matar que solo puede ser detenida con el poder de la familia, y obviamente está todo el resto de tecnología que vemos a lo largo de la película, como los vehículos de su fuerza de seguridad, las pantallas gigantescas, las esferas negras que detienen a Mister Increíble, y hasta esa cosa eléctrica que utiliza para encarcelar primero a Mister Increíble, y luego a toda su familia. Todo esto, y todo lo demás que no mencioné, es tecnología imposiblemente avanzada, incluso para la línea de tiempo retrofuturista de la película, y se pone aún más raro cuando consideras que oficialmente todo sucede en 1962. Así que, claramente, está pasando algo raro aquí, ¿no? Algo que se me hizo bastante interesante, volviendo a ver esa escena inicial, es que Buddy no solo quería ser el compañero de Mister Increíble, sino que también quería ser un súper. Sí, suena bien raro sabiendo que su motivación principal para todo lo que sucede en la película es que detesta a los súper en primer lugar, pero dice una frase muy interesante durante su conversación con Mister Increíble cuando encuentran a Bon Voyage. En la versión en inglés se hace muchísimo más claro lo que quiero decir. Buddy no habla de superhéroes, sino de supers. Claramente dice que no se necesita tener poderes para ser un super. Así que parece que hay superhéroes como Batman o Iron Man en este universo, y parece que Buddy pensaba que podía ser considerado un súper sin necesidad de tener poderes sobrehumanos. Después de todo, él puede volar, ¿no? En ningún momento hace claro si considera su superinteligencia como un superpoder, pero es obvio que desde pequeño su plan era convertirse en un superhéroe tecnológico. Y aquí es donde se dividen las explicaciones, porque simplemente este tema no se explora lo suficiente durante la película. Y sí, podríamos decir nada más que Síndrome es superinteligente y eso es suficiente para considerarlo un súper, pero esa es una respuesta aburrida, y creo que se salta un montón de agujeros obvios. Porque primero tendríamos que tener en cuenta que Edna también calificaría como una super bajo estos criterios, y es obvio que en Los Increíbles ella no es considerada como tal. Y segundo, hay mucha evidencia de que Síndrome realmente no es tan inteligente. Para empezar, aparte de sus habilidades con la tecnología, Síndrome toma muchísimas malas decisiones, y al fin y al cabo es derrotado por una superfamilia suburbana. Está la defensa de que está cegado por su arrogancia y todo eso, pero no me convence. Síndrome decide centrar su titánica cantidad de recursos operando en secreto sobre un plan que muy probablemente terminará con él, un humano frágil y esponjoso, muerto de una u otra manera, en vez de utilizar esos mismos recursos para convertirse en una de las personas más poderosas del mundo, impulsando a la humanidad o consiguiendo poder o haciendo cualquier otra cosa que no sea querer ser un super en un mundo donde ser super es ilegal. Y aunque creó al Omnidroide, no lo programó para no atacarlo, sino que lo dejó con su programación agresiva durante la batalla en la ciudad, y obviamente este droide super avanzado solo tuvo que dispararle al control remoto, y en cuestión de segundos, Síndrome acabó tirado inconsciente. Síndrome ni siquiera logra comprender que en Mr. Increíble le salvó la vida de pequeño cuando Bombayage le puso una bomba en su capa, y comete el mismo error dos veces diseñando su traje nuevo con una capa. Sí, su ego es un gran problema, pero alguien con superinteligencia debería de poder darse cuenta de todas estas cosas, además de, ya sabes, darse cuenta de que él mismo es un super. Lo que nos lleva a la teoría número uno, que es demasiado buena como para no mencionarla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Síndrome se llama Síndrome? Según la mayoría de fuentes serias, es por el Síndrome del Héroe, que es cuando una persona tiene la necesidad de salvar a otras, y causa situaciones desesperadas que pueda resolver, quedando como el salvador a los ojos de las demás personas. Pero según Dricu12 en Reddit, la verdadera razón es porque Síndrome tiene Síndrome de Down. Sí, en serio. La teoría se apoya en que Buddy tiene un rostro peculiarmente aplanado, también tiene el cuello corto y sus orejas y bocas son pequeñas comparadas al resto de su cabeza, casi como si tuviese Síndrome de Down. Según Dricu, esto explicaría por qué se aferró tanto a Mister Increíble, gracias al bullying que recibió por su condición, pero el único problema es que Buddy es un super. Sus superpoderes son algo que choca con su discapacidad, por lo que todos los poderes que podría tener por ser un super son bloqueados, excepto por su inteligencia y habilidad tecnológica. Él sabe que tiene Síndrome de Down y usa el nombre para demostrar lo mucho que ha logrado a pesar de su sufrimiento, pero está tan obsesionado y metido en su odio por los supers que no se ha dado cuenta de lo raras que son sus habilidades para alguien con esa discapacidad. Así también explica esa extraña mezcla de genialidad con decisiones cuestionables, y debo decir que es una teoría bastante creativa, por lo menos. Pero hay una explicación alterna que aunque es menos creativa, funciona muchísimo mejor temáticamente. Síndrome no es super inteligente, sino que tiene superpoderes tecnológicos. En la serie Webworm hay una clasificación llamada Tinker que define a los superhéroes que, aunque no tienen superpoderes tradicionales, pueden crear tecnología muchísimo más avanzada que la tecnología actual. Tecnología que les proporciona habilidades especiales, justo como la tecnología de energía punto cero de Síndrome. Pero no son supergenios, sino que se trata de un poder que les permite crear sus invenciones sin realmente poder explicarlas a un nivel replicable por un ser humano normal. Cuando se sientan a construir o desarrollar alguna pieza de tecnología, entran en un tipo de estado de fuga, y pueden simplemente comenzar a crear. Hay otras clasificaciones similares que podríamos acomodar a Síndrome, como la tecnopatía o la tecnomancia, pero el punto es que su poder podría basarse más bien en una afinidad especial con la tecnología, y no en tener un coeficiente intelectual mayor al promedio. Y esto explicaría absolutamente todo. En lo personal, creo que si consideramos que Síndrome sea un Tinker, se explican todos los agujeros de sus planes, porque al fin y al cabo no es súper inteligente, solo tiene una afinidad tecnológica muy especial, y me encanta cómo funciona temáticamente con el resto de la película. Aunque supongo que hasta podríamos incorporar una teoría a la otra, ya que en la teoría del Síndrome de Down obviamente se trata de superpoderes mentales o tecnológicos, pero honestamente hoy me levanté con ganas de no ser punado. Así que escogeremos la opción número 2. Espero entonces que este video te haya gustado. Dale like si fue así, comenta otros misterios misteriosos o teorías locas que te gustaría ver cubiertas, te recomiendo ver Cars en el doblaje argentino porque hicieron a mate con voz de villero, y nos vemos en el próximo video. Adiós.